y qué es el trabajo nuevo que tú tienes ahora bien con mi tío pero creo que tú vas a levantar la cabeza a los muertes que porque la pongan la ropa y ya pero no te da miedo a lo que todo el mundo me pregunta si no te da miedo está raro que pasa todo el curso diablo usted si es habladora yo pasé no sea tan falso yo pasé pero no con buena nota pero pase con cuánta nota 72 donde la familia se puede divertir con axel buenísimo el contenido que te gusta a ti dale suscríbete y ponte a tripear manito arriba y dale comentar no te vayas lejos que ya va a empezar el mejor contenido que tiene papá acá tú aquí tú viniste a cosas ya rey donde la familia se puede divertir con axel buenísimo el contenido que te gusta a ti dale suscríbete y ponte a tripear manito arriba y dale comentar no te vayas lejos que ya va a empezar el mejor contenido que tiene papá acá tú cogechiva qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito a este canal por activar la campanita y dejarme su comentario debajo de la cajita señores el día de hoy vamos a buscar que en de vamos a buscar que en de y a curarnos un rato porque la gente lo quería ver hace mucho que yo no lo veía señores df booty un amigo mío personal le prometimos un contenido que vamos a llevar la gui para que se haga para el de ropa juan crédito en eeuu si tú quieres tener tu crédito bien chulo bien bacano recuerda tirarle a juan crédito que te voy a dejar los datos ahí para que le tira juan crédito y te arregle el crédito y si tú quieres ver ti clásico en la calle principal de los al carrizo sabe quién está ahí la persona but y tú tienes que tirar a la persona but y para que bregue de gander que la persona but y tato a que en de míralo aquí no tiene que desearle no tuve que bocear te pone tu vivo aquí a buscar un dinero necesito siete ayudantes de bebida porque usted me ayuden vamos a comprar una vaina y busquen dinero para que te va a pelarte no para hacerlo a mi mamá tú dirías de pelarte loco cuándo que tú te pelas cuándo consigo dinero eh cuándo tengo dinero ah pues tú te pelas siempre como así yo no siempre tengo dinero ponte el cinturón tiende pasaste de curso claro diablo usted si es habladora yo pasé de verdad yo pasé no sea tan falso yo pasé pero no con buena nota pero pasé con cuánta nota 72 no me tope la cabeza mi loco no empiece a toparme la cabeza para no píame que yo creo que todavía cambiado para que tú te quedas yo creo que tú estás con una locura mi loco con uno todo el tiempo no cuál tú pero cuál es la locura que lo que era yo no lo que era comete no lo tú eres hablador pero yo no conmigo siempre dice que no conmigo viene el que macon cuando llegue a mi casa yo no conmigo tampoco yo vamos allí a comprar una vaina que estaba en hay que tratar de pronto lo que te gusta comer plátano maduro como el día plátano maduro no vuelve a perder ahora todo el mundo me está diciendo que yo estoy muy desacatado de la venezolana no es verdad no hay porque porque dime la verdad algo pasó y con la semana que hay con ella sí nos saludamos y por lo que pasa no por lo que persona no siempre pero vaya a pasar por su casa a que no pase por ahí lo que deja tu lo que era compadre déjame seguirte diciendo quien más más nadie falta una quien que no 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 lo que tú no 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 pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos que no me toque la cabeza cuánto daría por gritarte nuestro amor mi niño siempre le pido al señor por ti pero yo me muero pero yo prefiero así que estás tú estás loco compa y en salud pública mira tú estás loco tú lo que te gordo y está malo está gordo tú no viste un vídeo de una tripa que dice los gorditos son papá chable oya yo prefiero ser plano DJ plano escúchame no sabía que te molesta el humo no sabía que tú fumabas humo humo déjame ver qué pido una ensalada o un pollo yo no sé loco y qué es lo que tú dices pescado frito oye ahora qué finora se llama fillet fish está bien fillet fish loco de jala lo que eran de tierra fillet fish yo creo de qué de pacón fish tú me hacía falta y que ese trabajo nuevo que tú tienes ahora pero que lo que tú vas a levantar la cabeza de la cabeza y la cabeza pero el primero que levanta la cabeza como una porque tú sabes que sí pero como tú le levanta la cabeza así y por el cuello y le ponen una vaina y le pone la camisa ella y todo el río de ellos y ellos no hacen nada nunca es que yo sé dile la planta la planta la planta y por qué no te ha reído el muerto es como que claro pero que hay veces que me da risa pero el que ha hecho que te da risa mira el otro día mi tío tenía se murió un haitiano y la montaba de que como ella lloraba yo me estaba riendo y yo también no como riendo me porque me dio risa como yo pero como creo que yo no sé lo que yo no me acuerdo no 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 ella decía algo raro sí como que como que como que como algo llorando como la vaina si tú sabes es verdad como de verdad yo no sé de que el morio no sé yo me lo y me da risa loco es porque cada vez también es sensible me da risa de todo como sensible Claro mi loco. Invisibles. Invisibles. ¿Qué tú quieres comer, Estra? Que te voy a llevar a buscar el restaurante a comer. Estra, hay que espérate, deja de hacerte esa raya. No me tope la cabeza, no me tope la cabeza, no me tope la cabeza. Esa raya está feo, mira lo que parece un hongo loco, en vez de estar, bájalo. Eso es lo que parece un hongo en vez de estar bacano. Gracias. A mí que me importa. ¿El qué? Eso parece un hongo loco, suerte eso que usted quiera estar haciéndose todas las cosas que usted ve. Pero yo lo que pasa. Tú no eres igual que ese tipo el H 8 tú no eres igual que es lo que tú tienes tu forma y él tiene una mi esa moda rara loco raya en la cabeza ok suelta eso me voy a hacer algo vale estamos en vacaciones me iba a hacer una raya pero mira que es feo mira que es feo pero que ya yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo mira te se oye no parece eso no está bacano bacano esto está es que tú eres feo loco entonces tú eres feo mantente bonito recortadito peinadito para adelante con tu gelatina cuando tú tengas dinero es más te voy a comprar una hora en el supermercado tú compras una gelatina mira se hace así todos los días mira yo me levanto así yo hago en vivo en texto y la gente me dice usted y tú te levanta con ese pena es que yo me levanto a las seis pico de la mañana pongo un café me meto a bañar y me peino en el baño papá y me pongo bonitoso porque es lo que le queda al hombre pero está bonito todo el tiempo por eso que nosotros gustamos tanto no es de que uno está buenísimo es que uno siempre es clean de que yo estoy en la casa por eso yo estoy tirado mentira en mi casa yo estoy clean y en la calle estoy clean también entonces es así también loco eso es lo que yo quiero mira sin gelatina y sin nada te voy a comprar una gelatina porque porque la gelatina a mí me gustan las que se comen y de cabello no se come ponte gelatina loco para que te mantenga bonito yo te voy a comprar una y tú le haces así mira y te peinas para adelante todos los días y te mantiene bonito yo me peino loco para lo hace bien que hay seguro ya no se arrepiente de haberte votado entonces tú tienes que mantenerte bonito para que cuando lo para bonito lo que yo me pele fue el sábado pasado cuando las mujeres te voten se arrepiente y digan y yo me voy a pelar y hablo pero no me voy a pelar porque voy a salir ahorita tú sabes pero ahí es que tú tienes que pelarte pero cuando es que tú crees que yo voy a la iglesia no una vaina y se llama la pinball pinball eso de pelota de pelotas de colores tirando tiros ajá pero tú puedes pelarte y bonito tú no sabes quién tú va a encontrar ya o qué va a pasar o si una gente te ve en la calle y te pide una foto y tú estás todo cito feo entendiste si el hombre mantiene bonito siempre poco a poco me fuiste enterrando en la red de tu amor tan ingenua que por eso a mí no me gusta andar contigo lo porque porque tú hablar duro yo notaba que no te saciaba mientras más yo te amaba con marcada malicia tu cuerpo se entregaba a mi cuerpo te creías la reina del cielo con tus dones de vuelo te encontraba tan segura de mí que hasta me hacía sufrir y ahora ves que tu cruel realidad se te ha vuelto dolor ahora debes saber la verdad ya no quiero tu amor yo no entiendo nada de ese metro loco nada de ese metro yo entiendo porque mira ahora están haciendo más muro para aquel lado de ahí hay ahí hay un metro loco yo no estoy hablando de eso pero por lo que tu dijiste que tu no entiendes mira, mira la columna de aquel lado ese otro metro otro metro es y que es un metro para ti? lo que va en el aire así que es como un... ah, esos no son metros, esos son la paloma ya tu sabes tu dijiste lo que va en el aire? lo que va allá arriba en esas cosas que pasa así duro eso es el metro y que es lo que yo di? un metro ya esta todo esta todo no? esta bien? aqui esta todo yo puedo manejar así, mira lo comer? el diablo es sucio ve? como tu sabes que el diablo es sucio? porque la gente dice ah, no me asuste que tu no eres sucio como así? y tu estas diciendo que yo soy? nooo, esta bien que tu eres que yo dije? que tu no eres sucio que quieres decir? que yo soy el diablo yo dije eso? si, tu estas queriendo decir eso? yo no hablo verdad, yo hablo mentira ya esta todo esa verdad no es verdad esa mentira no es verdad esa mentira no es verdad esa mentira no es verdad ya pero esta bien tu ganaste y yo perdí y tu mamá que en ella esta en mi casa a las otras noches? es verdad chacho eso esta bien? que papi rico y lo que vamos a hacer mi amor creo que este es bueno me dijo yo no se porque ella esta tan asfixiada ni que el bebito verdad? tu lo que preguntabas? tu te cuerdas con esto así mira? porque? pero yo tengo la culpa que ella se enamore de mi yo no me mande hasta tan bueno todavía tu crees que esto esta bueno claro yo le dije a ella tu te ves bien en mas buena tu te ves bien en vaina mas buena llévame con mi casero te voy a llevar porque yo coba tu vas a acompañar a comer y tu no vas a comer tu nada mas me vas a ver esta la quito esta la quito aunque yo no quiero comer dale juicio ahora me voy y te quedate ahí wey loco wey lo dejamos otra no porque despues no va a querer andar conmigo nos vemos en otra suscríbase y activa la campanita recuerde que es gratis no 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 no